Inminente reunión en Boca entre Juan Román Riquelme y Guillermo Barros Esqueloto. Te cuento todos los detalles de lo que va a pasar en Boca con el futuro técnico. Relacionado principalmente la noticia de la semana, del día en Boca, va a ser el llamado entre Juan Román Riquelme y Guillermo Barros Esqueloto. También te cuento detalles de lo que puede llegar a pasar con Fernando Gago, que es el plan B, el segundo candidato con más fuerza. Y atención a la información que tenemos sobre un técnico argentino, es un técnico tapado entre comillas, que también interesa en Boca, que está sobre la mesa, en caso de que no avance lo de Guillermo y lo de Gago. Y te cuento obviamente la información. Y atención, baja de último, momento en Boca por lesión, una baja clave para Mariano Errón, pensando en el partido ante argentinos. Te cuento como siempre toda la info. Antes de ir con el video, momento de dejar el like. Gente, vamos a llegar a los 2000, que no cuesta nada, que es gratis. Gente, yo los informo. Ustedes me dejan el like, que se valora mucho. Suscribite, activa la campanita para no perderte de nada. Y vamos con el video que está cargado, como siempre. Vamos. Gente, les vengo a recomendar One XB, la mejor casa de apuestas que vas a poder encontrar en todo el mundo. Si les digo a todos ustedes que con su primer depósito pueden recibir un bono de bienvenida de hasta 300 dólares, piensan que es mentira, pero no. One XB está ofreciendo este bono a todos los que vayan únicamente y se registren al link que está en la descripción y con mi código MUNDO10. Yo te recomiendo que le apuestes al Boca Argentinos del Domingo en la Bombonera, que va a estar tremendo, gente. Así que no sé qué esperás para ir al link que te dejo en la descripción del video, registrarte con mi código MUNDO10 y empezar a apostar, papá de Dios. Eso sí, siempre jugá con responsabilidad y tenés que ser sí o sí mayor de 18 años. Vamos. Baja de última hora, clave para Errón ante Argentinos. Entre la renuncia de Diego Martínez y la búsqueda de su reemplazante, Boca ya se prepara para su próximo partido en la Liga Profesional. Y este lunes por la tarde retornó a los entrenamientos en el predio de Seiza bajo la dirección técnica interina de Mariano Errón. Ahora, a falta de varios días para el partido ante Argentinos Juniors en la Bombonera, Errón y su cuerpo técnico ya planifican el once titular para dicho encuentro. Partido que Boca tiene que sumar sí o sí de a tres para no quedarse afuera de la Copa Libertadores. Y en lo que fue el regreso a las prácticas, lamentablemente para Errón y todo el mundo Boca, se confirmó una nueva baja en el plantel por lesión. Y en este caso, se trata de un pilar clave del funcionamiento del equipo. Cristian Medina está descartado para el partido del domingo ante Argentinos por una distensión en el gemelo derecho. El sábado por la noche en Córdoba, el futbolista de 22 años había encendido las alarmas al retirarse en el primer tiempo por una lesión. Tiempo después se aclaró el panorama y en principio se perdería el próximo partido. Y después, en las próximas horas, el técnico de Boca va a analizar a dos jugadores puntuales más del plantel de cara al domingo. Y estamos hablando de Luis Advíncula y de Marcos Rojo. Ambos no viajaron a Córdoba por no estar físicamente para jugar y ahora Errón los va a analizar en estos días y va a definir si están o no para jugar ante el bicho. Y por último, en relación al posible once titular, todavía no hubo una práctica de fútbol formal para ver qué intención y qué esquema podría parar el domingo. En las próximas horas habrá más información. Pero a priori, la idea de Errón sería la de no meter muchos cambios y la de mantener el equipo que venía jugando con Martínez. Última hora. ¿Riquelme paga la cláusula por Gago? Si hay una palabra que puede definir a la perfección el presente de Boca, es incertidumbre. Se sabía hace días que Diego Martínez caminaba por la cornisa tras la eliminación de la Copa Sudamericana. Las derrotas ante River y Racing lo dejaron en el abismo y el ciclo concluyó definitivamente tras caer por 2-0 ante Belgrano en Córdoba. Y ahora en medio de tantos rumores, parece que desde Boca no tienen 100% definido el nombre del futuro técnico. Es cierto que no es ético hablar con un entrenador mientras hay alguien en el cargo, pero también es parte del trabajo tener candidatos firmes y en cuanto se define el futuro del DT, ya tener 3 o 4 nombres sobre la mesa para dialogar. En Boca no hay nada concreto tras la salida de Diego Martínez y lo único que se sabe es que Mariano Errón se hará cargo del equipo de manera interina. Y en medio de todo esto aparece el nombre de Fernando Gago, que según pudimos averiguar, es el que corre con mucha fuerza para llegar a Boca como nuevo técnico. Gago actualmente en el Chivas de México tiene contrato hasta diciembre del 2026. Y si bien la intención de Boca es contratar a un técnico que esté sin trabajo, la opción de Gago no se descarta gracias a una cláusula del contrato del ex Racing con el club mexicano. Y es que cuando firmó su contrato con el Chivas, ambas partes pactaron una cláusula de salida en diciembre del 2024. Esto se traduce que cualquier club que quiera quedarse con Gago a fines de este año, deberán pagar cerca de un millón y medio de dólares para contratarlo. Esto en caso de que Boca se comunique con Gago y el entrenador acepte llegar a Boca en diciembre, el Senai se deberá pagar esa cláusula y automáticamente se convertirá en nuevo DT. Por ende, que tenga contrato con el Chivas no es una traba para la llegada de Gago. Hasta el momento no hubo ningún llamado formal, pero en las próximas horas Riquelme lo va a llamar y va a ver más información acerca de su posible llegada a Boca. ¿Y vos, bancarías la llegada de Gago a Boca? ¿O a qué otro técnico traerías al club? Dejanos tu opinión, como siempre, en los comentarios. Reunión inminente. ¿Boca cierra la vuelta de Guillermo? Y bueno gente, a ver, información importante relacionada al tema Guillermo Barros Esqueloto y su posible llegada a Boca, tema técnico en general, pero quiero puntualizar en el caso de Guillermo. Ya hablamos del nombre de Fernando Gago, a continuación te cuento el nombre de un tercer técnico tapado que interesa en Boca, pero ahora me quiero quedar con Guillermo porque tengo información que lo voy a tratar de resumir lo más rápido posible. Pero el título de la semana para el mundo Boca es que va a haber una reunión entre Guillermo Barros Esqueloto, Juan Román Riquelme, vía telefónica. El que se va a encargar de la negociación del técnico va a ser ni más ni menos que el presidente de Boca, gente. Guillermo, como ya les dije, una de las condiciones que tendría para agarrar Boca es no tener comunicación con el Consejo de Fútbol y si te llama el Consejo de Fútbol a Guillermo, ya empezaríamos mal. Por ende, las negociaciones la va a llevar a cabo el presidente de Boca, sea con Guillermo, sea con Gabo o con otro técnico. Pero la información es que va a haber un llamado en las próximas horas entre Guillermo y Riquelme y Román le va a proponer ponerse nuevamente el saco de técnico de Boca, preguntarle, consultarle cuáles son sus intenciones, qué es lo que propone, cuál es su idea para llegar a Boca, las condiciones y así se quiere y si está dispuesto de llegar ahora. Riquelme quiere cerrar al próximo técnico, ya sea Guillermo, ya sea Gago u otro, lo antes posible. Quiere que el interinato de Mariano Herron dure lo menos posible el primer apuntado, gente, esto es información, es Guillermo Barros Esqueloto, por el cual Riquelme va a hacer el intento y la mayor cantidad de fuerza para cerrarlo. Pero la información es que en las próximas horas va a haber un llamado de Riquelme hacia Guillermo y ahí empezaremos quizás a hablar de una negociación formal, lo que hasta ahora son simplemente rumores, intenciones de Boca, intenciones de Guillermo. En las próximas horas, lo que dije, y va a haber información concreta, yo creo que ya en los próximos días vamos a tener más detallado de lo que puede llegar a pasar con el futuro técnico de Boca. Apuntado principal, Guillermo, yo no lo voy a confirmar, ni mucho menos, pero lo veo más posible que imposible. Yo ya dije, en una escala de 0 a 100, en un 60% puede llegar Guillermo a ser el próximo técnico de Boca, todo dependerá de las condiciones de Guillermo y si Riquelme está dispuesto a aceptarlo o no. Pero esa es la información y veremos qué es lo que puede llegar a pasar de esta reunión que salga, que se va a dar en las próximas horas entre Juan Román Riquelme y Guillermo Barros Esqueloto, gente. Desde la renuncia de Diego Martínez el último sábado, la dirigencia de Boca trabaja contra reloj para encontrar a su sucesor. En el día de ayer, la información que dio Diego Monroy en Ispien fue que Boca ya tiene decidido al futuro técnico y que en los próximos días se van a comunicar con él para saber cuál es su postura y su intención para saber si avanzan o no formalmente por él. Mirá. A esta hora 14.03 estoy en condiciones de confirmar que Boca ya decidió a quién ir a buscar. Lo están manteniendo en hermetismo. Lo van a dar a conocer después de que se lleve a cabo la charla. Quieren ver qué idea tiene ese entrenador al que van a ir a buscar. Se van a comunicar en las próximas horas a más tardar en el día de mañana pero ya saben dónde apuntar. Al mismo tiempo que manifiesto esto que es de último momento yo tengo como información dos técnicos en carrera que gustan que son Guillermo Barros Esqueloto y Fernando Gago. El técnico que es elegido me dicen que no es extranjero que es argentino. Ahora bien, los dos candidatos más fuertes son los nombres de Guillermo Barros Esqueloto y de Fernando Gago. Sin embargo, no son los únicos apuntados y es que desde la dirigencia de Boca están interesados en un entrenador tapado. Se trata de un técnico argentino que está muy cerca de irse de su club actual y que puertas adentro es un nombre que interesa en la dirigencia por encima de Gago y de Guillermo. Y estamos hablando de Luis Ubeldía, el ex Racing que hoy milita en el San Pablo de Brasil y que acaba de caer en los cuartos de final de la Copa Libertadores ante Botafogo. Tiene medio pie afuera del equipo brasileño y es un nombre que está sobre la mesa. Oficial, se confirmó la fecha para el Boca Gimnasia. Aunque el 2024 seguramente se cerrará con saldo negativo para Boca, el plantel todavía tiene un objetivo crucial por delante. Y es que Boca todavía no abrochó la clasificación a la Copa Libertadores 2025 y claramente no puede permitirse perderse por segundo año consecutivo no clasificar a la Copa. Y en ese contexto muy lejos de Vélez en la lucha por la liga profesional, el Ceneice todavía tiene dos vías activas para conseguir el boleto a la Libertadores. Una de ellas es a través de la tabla anual en donde aún tiene puntos por escalar mientras que la otra es salir campeón de la Copa Argentina donde parece el panorama más accesible. En este segundo torneo Boca está en los cuartos de final por lo que tres partidos los separan de la próxima Libertadores. El rival será Gimnasia de la Plata por un lugar en las semifinales donde ya espera ni más ni menos que al Fortín. Y a pesar de que se especulaba con que el cruce entre el Ceneice y el tripero se jugará en plena fecha de eliminatoria a sudamericanas, finalmente en el día de ayer la AFA confirmó que el enfrentamiento se dará el día 23 de octubre con estadio y horario aún por definirse. De esta manera Boca evitará las ausencias de sus futbolistas internacionales y tendrá más de tres semanas de preparación para afrontar este encuentro clave de cara al resto del año. La intención de Boca de cara a este partido es que el nuevo entrenador esté en lo posible en el banco del Ceneice y pueda clasificar al equipo a la próxima Copa Libertadores ya sea por la Copa Argentina o por la tabla anual. Y bueno gente hasta acá un nuevo video en el canal a estar muy atentos como siempre digo va a ser una semana esta de ahora clave en cuanto a no creo que vaya Boca a tener confirmado al nuevo técnico pero esta semana van a empezar a darse varias comunicaciones varias negociaciones por el entrenador como dije por Guillermo por Fernando Gago puede aparecer porque no el nombre del Vasco Arba Barrena de Luis Ubeldía y algún que otro técnico tapado que tenga Juan Román Riquelme igualmente si llega a aparecer obviamente el nombre lo vamos a estar informando pero les anticipo que va a ser una semana movida en Boca Boca juega recién el domingo contra argentinos estamos recién a martes y recién la semana está arrancando y se viene mucha info en relación al técnico y lo que puede llegar a ser el armado el rearmado de Boca de cara al 2025 gente cerramos el video por hoy dejame tu me gusta si todavía no lo hiciste suscríbete al canal para no perderte de nada anda a seguirme a mi Instagram agus-caram está en la descripción que estamos ahí subiendo contenido y nada más gente cerramos el video de hoy nos reencontramos por ahí más tarde con una transmisión no lo sé pero si no mañana con más info del mundo Boca chau 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 Gracias por ver el video